...los 300 de porcentaje, Rabón Ríos que conecta, palo seco entre derecho y central, la pelota pica de hit, a devolverla al cuadro, Allen Córdoba, la pelota se va hasta el fondo del parque sin problemas, Álvarez va a timbrar la primera carrera, doblete productor de la Pulpa Ríos que no espera demasiado, y de inmediato conecta el 2-8 para producir la primera carrera de este partido.